Creíamos que era muy importante en este momento reconocer a quienes fueron nuestros constituyentes de la Carta Orgánica y nos pareció el momento oportuno para distinguir y reconocer a aquellos que de alguna manera fundaron institucionalmente a nuestra ciudad, le dieron un marco jurídico moderno, respetuoso del ambiente, respetuoso de la participación comunitaria, también homenajeamos a Blanca Tiraquini porque este año se cumplieron 20 años desde que se formalizó o se instrumentó la Defensoría del Pueblo, también creada con esta Carta Constituyente de la Ciudad. Y por otro lado también queríamos reconocer a la lengua mapuche porque justamente este año las Naciones Unidas declaró como el año para proteger las lenguas indígenas.